Nuevamente le damos la bienvenida a Patio Olmos y en esta oportunidad Sol nos cuenta acerca de los próximos desfiles a realizarse en la Capilla del Buen Pastor Hola, ¿cómo están todos? En Patio Olmos ya nos estamos preparando para una semana a todo moda Tenemos la semana que viene del 4 al 7 de septiembre los desfiles de presentación de colección verano 2013 de las mejores marcas de Patio Olmos Como el año pasado en la Capilla del Buen Pastor se van a vivir los mejores desfiles de las marcas de la mano de I Not Dead junto con Carlos Rivero, Ricky Sarkán y Rapsodia va a estar mostrando toda su colección la gente de Vitamina también, la gente de Cociuco Así que bueno, los invitamos a que también sean parte de esta semana llena de moda y de color en este verano 2013 en la Capilla del Buen Pastor Ya pueden retirar sus invitaciones sin cargo por el stand de informes de Patio Olmos ubicado en Planta Baja Así que bueno, no se queden afuera y vivan con nosotros esta semana a pura moda en Patio Olmos en la Capilla del Buen Pastor del 4 al 7 de septiembre Los esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!